Música Bueno parceritos, bienvenidos a un video más Bueno y en este video les quiero contar que Todas las protecciones que tenemos para la Vistron 650 Entre las protecciones contamos hasta las modificaciones Entonces quiero mostrarles absolutamente todo lo que tiene esta moto Así que parceros acompáñenme, acompáñenme a este video Dale su buen like y todo lo que necesiten de protecciones Ya saben aquí abajito en la descripción del video está toda la información parceros Ya les voy a mostrar una pulga Bueno parceritos, iniciamos Vamos a iniciar con la parte frontal de la Vistron Que tenemos aquí, un protector de faro Muchos les dirán, ay no es que es muy feo Que tal es, pero que ayudar, que va a ayudar Tiene post y contra Uno, vamos atrás de una moto Y la moto nos va a salpicar de puras piedras Entonces va a ayudar a que el faro no se vaya a rayar O sea viene bien polido, se puede hacer de diferentes colores Bueno ya vamos bajando para el tema de los frenos Que tenemos en la parte de los frenos Tenemos un protector de caliper En esta ocasión lo tengo personalizado Y tenemos un protector de ABS Como lo pueden ustedes apreciar Ah que para que lo tiene uno Uno, es muy bueno Tenerlo para que, para proteger igual de piedras De piedras, algún palo que salpique o algo así Los caliper, no rayarlos Simplemente tenerlas bien cuidaditas Claro, como esta tiene dos Entonces la tenemos a ambos lugares Mordaza derecha y mordaza izquierda Listo parcero, les quiero mostrar Algo chimba es el radiador que le tenemos Ese radiador lo tengo negro Pero lo tengo personalizado Lo tengo con el logo de la empresa Lo tengo con mis redes sociales ¿Por qué lo tengo así? Pues porque me gusta personalizar la moto Y es una moto única y hacerla diferente Recuerden, todas las protecciones Se pueden hacer personalizadas a tu gusto Del color que le quieres colocar, quitar Eso es indiferente Y te van a, si se van a dar cuenta Todo lo de la moto es personalizado Por mi marca Simplemente eso Al momento de alguna persona quiera adquirirlos Pues se hace con el estilo de la persona que quiera Yo por aquí agachado También les quiero mostrar el cárter ¿Qué nos sirve el cárter? Nos ayuda a que el filtro del aceite Y el cárter que va abajo del motor No nos vaya a golpear con ningún Andén, ningún obstáculo O si queremos empezar a hacer un poquito de off-road No nos vaya a dañar el motor por la parte de abajo Porque han habido unos casos Que han destruido la moto O sea, por abajo se daña Y tú vas a comprar carcasas Y es un gasto innecesario Que nos lo podemos ahorrar Con el cárter Este cárter lo hicimos negro Pues por el estilo de la moto Ya a muchos les gustará plateado Pero me parece No es un accesorio Es una necesidad de la moto Porque la moto atrás del hecho es bien bajita Entonces tengo que cuidar la moto por la parte de abajo Ya arriba del cárter Le pusimos el protector del regulador Sí señores, el protector del regulador Ah, que es innecesario La idea es personalizar la moto Y tener las cosas de los que más se pueda Al gusto de todos los clientes Entonces ahí está el protector del regulador Alguna piedra Uno llega a caer un palo o algo Ahí lo va a proteger Sí o sí Ya seguimos aquí para la bomba El líquido de frenos trasero Se las presento Normalmente la Bistron D serie Viene con una lámina que va hasta acá O sea, va solamente hasta acá Se la quitamos La reemplazamos ¿Para qué? Porque quedaba toda la El freno como tal La bomba Queda muy expuesta Cuando vayamos a hacer Un poquito destapado O simplemente Precisamente nos caemos Y pum Le da en la bomba Y nos quedamos sin frenos O sea, y nos quedamos re embalados Como dicen por ahí No sé, pero Ese exhausto Me tiene enamorado Y cómo suena yo Ahorita los quiero mostrar Ahorita le hacemos una toma Con ya moto prendida Es otro accesorio Que le pusimos a la moto Me parece que ayuda bastante Para el rendimiento Y ahora sí me escuchan Los que tienen Bistron Saben que no se escucha para nada Y es muy necesario Ya aquí en la rueda trasera Vemos en el disco Tenemos el protector del ABS También lo tenemos aquí incorporado Pues para tenerlo de lujo Para proteger la moto Proteger el sensor Entonces también es muy, muy importante Es muy importante proteger la moto Ya subiendo aquí por la parte de equipaje Tenemos Aparte del baú Ya ustedes lo conocían Viene con un refuerzo de parrilla Que se lo instalamos ¿Para qué? Para que no vaya a dañar Nada en la parrilla original Porque la parrilla original Es de pasta Ustedes ya saben Les quiero mostrar con el Con el sonido Con la llavecita O sea, es pura pasta En cambio de esto Ya hierro Entonces es pura pasta Entonces sí o sí Uy, qué pena Él está rayando Sí o sí Esto ayudará Que cuando tengamos mucho peso Un hueco o algo Haya este movimiento Y el brazo Pueda sostener la parrilla Y no tener Dolores de cabeza ¿Por qué? Porque a mí ya me pasó Aquí adentro Hay estos dos tornillos Que sujetan Bueno, no se alcanzan a ver Están aquí abajo Yo ya los partí Partí los dos tornillos Y adicional Estaba partiendo Una base De aquí abajo del sillín ¿Qué tocó hacer? Bajarlo Y ponerla a soldar Sacar el tornillo Y un tema innecesario Que se podía haber editado Simplemente Con un refuerzo Bueno, parceros Y tenemos también El protector de placa Lo tenemos aquí ya marcado Dice bistrón Si lo alcanzan a ver Lo alcanzan a apreciar Son unas tomas Como de movimiento Parce, esto ayuda ¿A qué? A cuidar la placa Simplemente no falta Tras el cerdo Que nos quiera pegar Y nos va a torcer la placa O simplemente Uno con el mismo pantalón Empieza a doblar la placa Y pues No es que valga mucho Vale 80 mil pesos Pero es plata Parceros Que no hay que botar Y el protector de placa Es lo más económico Que se puede conseguir Y es mucho el oficio Que nos puede hacer A la moto Y a la placa Y algo que no podía faltar Es el extensor de pata Esto nos ayuda Cuando lo ponemos En terrenos Que son un poco áspero En esta ocasión Lo tenemos declinado Entonces lo que hicimos Fue correrlo Si se dan cuenta El piso Tiene unas marcas Que es prácticamente Lo que hace Sujetar la moto Y no se vaya a generar Un movimiento O deslizamiento Obviamente Hay que ponerle siempre En cambio Porque uno nunca se imagina Y aquí seguimos Con las defensas Parceras Las defensas del motor Y de carenaje Son tan importantes Porque créame Que solamente la moto Le puede ganar a uno No es necesidad Uno de No es necesidad Uno de caerse Ni nada Las defensas Lo protegen ¿Por qué? Porque esta moto Es pesada Y esta moto Ya se me ha caído Se me ha caído Una vez ¿Qué ayudó? Para eso es esto O sea Se peló el jabón Aquí se peló El slider Pero si se dan cuenta Es la función De ellos Imagínense Uno un pelón De una tapa De un faro Del mismo sillín Que se dañe El tanque O sea Es algo que es súper costoso Entonces Si o si Las defensas Son súper Súper importantes También También las fabrico Alguna cosa Que ustedes necesiten Alguna moto En particular Que quieran cotizar Se les cotiza Y bueno Muchos preguntan ¿Qué exploradoras Tiene usted? ¿Qué está manejando? Tengo dos juegos De exploradora Parceros Uno lo tengo En la propia defensa Que esa es la de amplitud Y las pequeñitas Que muchos dicen Que son pequeñitas Que no sirven Esas luces Alumbran Un carajo Eso alumbran Como unos 80 100 metros De profundidad Entonces Parce Mejor dicho Está ahí bien equipado Que ya pudieron ver Usted otro caliper Ya pueden apreciar Nuevamente el carter Como se ve desde ahí Y qué bueno Que proteger la moto Y mejor dicho Tenerla Súper Súper bonita Bueno parceros Ya vamos a finalizar Nuestro lleno Así como Respondiendo historias Bueno Vamos aquí En la parte Del frente de la moto ¿Qué le tengo A este frente de la moto? Bueno Unos protectores de tanque Que si son coquetos Son personalizados Y pues Protegen mucho la pintura ¿Qué más tenemos? Que es muy importante Tenemos La tapa de la gasolina Que eso es lo que ayuda Que cuando vamos Nosotros a tanquear El bombero No le va a hacer así Y vaya a golpear La tapa Y así la va dañando Entonces eso es bueno El protector del tanque De la gasolina Tenemos por aquí también En la parte Ya frontal Tenemos el Acutrat Que es este dispositivo Que este dispositivo Ayuda a que A veces está el tema De antimartilleo Entonces algo que Va a evitar Que con un martillo O con el martillero Que hacen para robar Las motos No lo permite Y aparte Un lujito Que se va a ver Coqueto Y aquí tenemos El soporte del GPS El soporte también Lo tenemos Disponible Se sujeta Del brazo original De la cúpula Aquí puede sujetar Tanto la cámara Tanto el soporte Del celular Del GPS Y ya por último Tenemos La tapa Del líquido de frenos Delantero Aquí la pueden ver Personalizado ¿Por qué personalizado? Porque quiero que sea Una moto diferente Y que sea una moto Única Para ser eso Bueno Creo que no tengo Más Así cosas Para la moto Que mostrarles Eso es lo más importante Vienen nuevas Modificaciones más Entonces parceritos Ya saben Muchas gracias Por estar aquí En el canal Suscríbanse Dale like Y comparte Este video Y nos vemos En otra próxima ocasión Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!